Hoy les traigo como preparar una deliciosa botana ideal para este verano Ya que es muy refrescante, baja en calorías, nutritiva Y es muy divertida para impresionar a nuestros invitados en reuniones para convivir Es excelente también como centro de mesa para fiestas y piñatas Podemos ponerle alrededor unos vasitos para que cada quien se sirva a su gusto Esta rosca de verduras es muy fácil de hacer, es económica y es riquísima Este video es una colaboración con mi amiga Mireia y es de Estados Unidos Y aquí se los presento ¿Qué tal a todos amigos? Mi nombre es Mireia Gracias Iris Angelic por abrirme las puertas de tu canal Quiero invitarlos a todos ustedes a mi canal En mi canal vas a encontrar videos de uñas, maquillaje, DIYs, caracterizaciones Y entre esos, otras cosas más Para este video de colaboración con mi amiga Iris Te voy a estar compartiendo unos truquitos, unos hacks para tus uñas ¿Quieres aprender unos truquitos para pintarte tus uñas y que se nos facilite todo este trabajo? Te invito para que vayas a mi canal Allá te espero Ahora sí, continuamos con el video de Iris Angelic para aprender cómo hacer esta rica rosca de verdura Muy bien amigos, pueden pasar a verlo al final de este video Y si les gusta su contenido también suscríbanse Ya saben que si les gusta este video también pueden dar manita arriba, comentar, suscribirse, dar click a la campanita Y también pueden seguirme por todas mis redes sociales, por allá los espero Una vez dicho esto, ahora sí, pasemos a la preparación Vamos a necesitar un ají cama grande Un mango grande que todavía no haya madurado Que esté en un término medio Que esté durito para que salgan los cuadros bien definidos Cuatro pepinos Seis zanahorias Aquí tengo dos tipos de chamoy Este conocido como chilimoy Y por acá tengo este estilo nabolato que es de ciruela Le vamos a poner unos dulces Aquí tenemos chacatrozo Cacahuates japoneses Chacachaca Serpentinas de tamarindo Y podemos ponerle algunos otros de nuestra preferencia Por acá tenemos gomitas azucaradas Y por este lado gomitas de mango enchilosas Pero queda más rico con las enchilosas Así que vamos a utilizar estas Vamos a necesitar también una tabla Pelapapas Cuchillo Por aquí tengo un colador para quitar el agua a las verduras Unos recipientes limpios para poner las verduras ralladas Y vamos a necesitar también un rallador Y un molde en forma de rosca Comenzamos con la jícama previamente bien lavada Podemos cortar por la mitad la punta Y jalamos la cáscara Esta es una forma muy fácil de pelar la jícama Hacemos lo mismo en la punta Despegamos con el cuchillo Y jalamos Los restos de cáscara que hayan quedado Las retiramos con el pelapapas La partimos por la mitad Y la rallamos toda A los pepinos les quitamos las puntas Los pelamos Les retiramos las semillas Y también los rallamos A las zanahorias les cortamos las puntas Las pelamos Y también las vamos a rallar Ahora vamos a quitar el exceso de agua Con nuestras manos muy limpias Exprimimos el pepino Las zanahorias Y la jícama Recuerden hacerlo con las manos muy limpias Agarramos la jícama Apretamos Lo exprimimos Necesitamos que las verduras estén bien escurridas Y lo mayor seca es posible Para que sea fácil compactar Y que tome la forma de la rosca Pues si les dejamos el agua Fácilmente se puede desmoronar O se puede hacer un batidero Necesitamos la verdura bien seca El agua que le quitamos amigos Y esto es nada más de la jícama El mango lo pelamos Ok amigos Y lo picamos Y lo picamos en cuadritos El molde vamos a cubrirlo con plástico adherible Para que se nos facilite a la hora de desmoldar Ingresamos la jícama al molde de manera distribuida Nos ayudamos con una cuchara para distribuir Y compactar bien la jícama Nos podemos ayudar con los nudillos de nuestra mano Para ayudar a compactarla Obviamente con las manos bien limpias Y pasamos otra vez la cuchara Para que quede muy uniforme Continuamos con el pepino También lo distribuimos Y lo compactamos Y hacemos lo mismo con la zanahoria Tapamos el molde con el papel aluminio Y lo llevamos al refrigerador durante 3 horas O lo podemos dejar también toda la noche A la hora ya podríamos sacarla Pero lo recomendable es dejarla un poquito más de tiempo Después de transcurrido ese tiempo La sacamos del refri y desmoldamos Tenemos la jícama, el pepino en el medio Y la zanahoria abajo Ahora le ponemos cacahuates en el centro La decoramos con serpentina de tamarindo Unos trozos alrededor de toda la rosca Le ponemos los cuadritos de mango en el centro Y por toda la orilla Un poquito más de cacahuate Para que se mire el mango entre el cacahuate Y le ponemos encima un poquito de chamoy Y un poquito de chile en polvo Y podemos poner dulces a nuestro gusto Unas gomitas enchilosas Y por último Unos trocitos de chacachaca en el centro Y ahora sí, estará lista nuestra deliciosa rosca de verduras Lista para disfrutar Y aquí tenemos lista nuestra rosca de verduras La podemos acompañar con un poquito de sal Limones al gusto Aquí tengo chacatrozos Puede ser cualquier otro dulcecito que les guste Tenemos chile en polvo o tajín Valentina, puede ser guacamaya o la de su preferencia Y chamoy, tanto chilimoy como nabolato Así los tenemos aquí aparte Para que cada quien se sirva al gusto Y ahora sí amigos vamos a probar un pedacito Mmm, que rico Podemos comerlo así como una rebanada en un plato O podemos ponerlo en un vasito también Para combinar todas las verduras Ya ponerle chamoy, el limón Todo lo que le queramos poner al gusto Ahora vamos a probar para ver que tal nos quedó Mmm, está riquísimo Refrescante Y la combinación de estas verduras Hace un sabor delicioso Lo mejor de todo es que es nutritivo Son verduras deliciosas Está riquísimo Ahorita me es un poco difícil comer cacahuates por los brackets Pero ustedes que sí pueden comerlos, disfrútenlos Mmm, está mal la verdura, el mango Jicama, el pepino Riquísimo Estuvo riquísimo Si te ha gustado este video Compártelo en tus redes sociales Y también con todos tus familiares y amigos Espero que lo realicen muy pronto Y que lo disfruten muchísimo Nos vemos en los próximos videos ¡Suscríbete al canal!